Nunca encontraré otro amor, como fue el tuyo lleno de color Y es por tu orgullo, no estamos juntos tú y yo Nunca encontraré otro amor, como fue el tuyo lleno de color Y es por tu orgullo, no estamos juntos tú y yo Ay dime mi amor, como te olvido, que voy a hacer sin tu cariño Yo sin tu amor, ay no respiro, como vivir si mi vida es contigo Ay dime mi amor, como te olvido, que voy a hacer sin tu cariño Yo sin tu amor, ay no respiro, como vivir si mi vida es contigo Yo sin tu amor, ay no respiro, que voy a hacer sin tu cariño Y bueno, ay nena hol favored, que voy a hacer sin tu cariño Y bueno, yo sin tu cariño, que voy a hacer sin tu cariño Y bueno, yo sin tu cariño, ay no respiro wider No estamos juntos, tú y yo Nunca cantaré otro amor Como ofreceré el lucho de lleno de dolor Y es por el dolor No estamos juntos, tú y yo